¡Comba! ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos Sean a un nuevo episodio De Far Cry Perdido en Marte El día de hoy estamos continuando ¿Dónde lo dejamos en el episodio? Mira robots, robots pelea ¡Uh! Pasa justo encima de... Estamos continuando ¿Dónde lo dejamos? En el episodio anterior, yo ahorita me estoy Largando a la siguiente torre que sería Esa que está ahí adelante Y espero llegar antes De que me estorben, creo que... Creo que sí llegamos ¿Eh? Llegamos directo Llegamos directo, por ahí veo reyes del cielo Como que me la quieren Ok Es mala señal, ¿eh? Es mala señal esto Pero muy... Pero muy mala señal Hay un montón de... Cochinadas en esto Oye, pero... O no le estaba dando O simplemente aguanta demasiado Creo que no le estaba dando A ver, aquí hay un botiquín Tengo el presentimiento de que se va a necesitar Tengo que ver cómo subir Bueno, por lo menos Me alcanzó mi... Mi viaje ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que más mejoró Va de Marte? ¿El inminente fin de la Tierra? ¿Los cangrejos? No, Nanay ¿Dónde están las tías con tres tetas, Nicolás? Llevo semanas buscando y no he visto ni una a Nicolás ¿Desafío total? Yo la llamaría Trola Total En lo que piensa el Jerk Y eso qué robot O sea, siendo robot Como por qué anda pensando en tetas el mono Ya, ¿de qué le sirve, mono? Aunque las encontras ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No tienes con queso las gordas, mi chavo A ver Aguas, aguas Esos hay que tener cuidado Recuerden que si me tocan Me revientan Literalmente O sea, no, no, no Esta vez no estamos hablando figurativamente No Si me tocan, me revientan Literalmente ¿Pero de dónde salen? ¿Salen de los agujeritos esos de los niños? Porque sí parecen como nidos de hormigas O algo así Ah, por cierto Tengo que estar agarrando todo el dinero que pueda Porque hay un arma por ahí en la tienda Que yo quiera Ah Bueno, por lo menos dejó el dinero aquí ¿Hay 10? ¿De veras? No empecemos con tacañeses, monos ¿Cómo que 10 de baba espacial? ¿Cómo que nomás 10 de baba espacial? Mira, 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 mira Agarro Agarro Eso, reviéntense entre ustedes Reviéntense entre ustedes ¿Quién más? ¿Quién más? Son todos, ¿no? Son todos, según yo ¿Quién dispara? Creo que es Herk el que está disparando O no sé ¿Pero hay alguien disparando por ahí? Voy a sacarle el rifle Si es Herk, ¿no? Sí, míralo ¡Se están persiguiendo, Herk! ¡Caramba! Te tengo que salvar el pellejo yo Porque tú no haces nada Míralo No me muevas, mono Estoy tratando de apuntar Y tú me mueves Ahí no le di ¿De veras? Ahí no le di otra vez ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba, caramba! ¿Y estos de dónde salieron? ¿Sube? ¿O están saliendo de aquí? Creo que están Están saliendo de ahí, ¿eh? Están saliendo de los nidos esos Mira, el Herk ya apareció arriba ¿Cómo apareció ahí? ¿Quién sabe? Pero de pronto sale Sale de la nada ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por la que sigue, no? A ver, voy a subirme a este nidito A este nidito de amor O sea, por aquí Y luego ya de aquí llegamos ¡Eso es! ¡Mira, mira, mira! ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¿A dónde? ¡Chiquito! ¿A dónde vas, eh? Primero vienes a provocarme Y luego te quieres echar a correr No necesito dos mil quinientos de baba Dos mil quinientos Que por lo visto Ahorita andan con tacañeses Y no me los quieren dar Que no me dan mis dos mil quinientos, eh No he llegado ni a dos mil cien, creo Y los quiero para la pistola Hay una pistola que sí se ve que está bastante fuerte Y es la que yo quiero conseguir Por lo menos en el capítulo de hoy No sé cuánto ¿Cuánto nos queda? ¿Qué porcentaje llevamos? Llevamos como el sesenta y tantos por ciento, ¿no? De completado Antena B1 restablecida Ubicaciones de núcleos actualizadas ¡Qué bárbaro! Llevamos sesenta y setenta y dos Cuando volvamos La NASA seguramente nos pregunte Qué hemos descubierto Deberíamos recoger muestras y demás Los científicos se vuelven locos con ellas, chaval Estarían muy agradecidos Nos haríamos colegas Nos dejarían montar en los cohetes Y hacer mil movidas más No me importaría quedar con un friki Si me dejara subirme a su cohete Espera, eso no ha sonado muy bien Aquí hay una parte del cuerpo de Herke Aquí hay una parte de su puerquecito Aquí hay una de mis partes, Tron Sí, sí, sí Espérame, espérame, espérame Que si piso la arena me veo en problemas Compadre ¿Qué es eso? Está clavando en el suelo Míralos Parece que ya se murieron todos aquí Eso me da miedo, ¿eh? Porque te hace preguntar ¿Quién los mató? Hace que te preguntes ¿Quién los mató? No fui yo, obviamente Obvia y lógicamente Corazón de reina Feromonas Cangrejiles Me quedo con las feromonas Son más fáciles de conseguir Recoge la pierna derecha Está ahí Está ahí enterrada en el suelo Junto con un montón de cadáveres Por cierto Un movimiento rápido Un movimiento rápido Y nos sacamos Nos largamos de aquí No pasó nada No pasó nada ¡No, espérate! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡No, espérate! Que sí pasa Ok Ok, bien Bien, bien, bien Perfecto El pie derecho Chachi Es mi pie favorito Gracias, macho Ok, ok Van a salir más, eh Van a salir más Van a salir más Yo estoy agarrando dinero Me van a matar por ambicioso Ya lárgate de aquí Me van a matar por ambicioso Todo por un poquito de baba ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué tan ambicioso, epsilon? No sé No sé De verdad quiero esa pistola En serio la quiero Así de ganas tengo por esa pistola Que me ando sacrificando a mí mismo Nada más por una méndiga pistola A ver, de este lado De este lado Hay más dineros Si caigo arriba de él No pasa nada, ¿no? Sí, mira, mira, mira Mira, mira Si caigo arriba del contenedorcito este Híjole, ya la regué Valió, valió, valió No pasa nada No pasa nada Por aquí Y creo que ya no hay No, sí, ahí hay otro Tengo que caer justo encima Porque si no No la hago Justo aquí Bien ¿Qué forma de saquear dinero? Por cierto, allá hay uno grandote Que no me conviene echarle bronca Y ya me vio Sí, ya me vio Es definitivo que ya me vio Tengo que largar de aquí ¿Pero a dónde? Se preguntarán ustedes ¿A dónde nos largamos? Si está todo lleno de Cangrejos locos Creo que esta es la zona más difícil del mapa ¿Eh? Quiero pensar Quiero pensar que esta es la zona más difícil del mapa ¿Por qué? ¿Por qué supones eso, Epsilon? Porque aquí hay pura arena Si se fijan, aquí casi no hay, este Tierra que pisar O no hay piedra ¿En qué pararte? Entonces, esta debe ser la zona más complicada De todo el mapa Alguien me está atacando Chihuahua ¿Por qué no me dejan descansar en paz, tranquilo? Yo nada más vine a reposar a un... Ahí está la reina, ¿ya la vieron? No sé Híjole, estoy con el arma equivocada, cari Estoy con el arma equivocada Me dijeron que había una... Me dijeron que había una reina y... Y son dos ¿Me están engañando, acaso? ¿Por qué? ¿Por qué juegan con mis... Creo que aquí arriba... ¡Uy, sí llegué! ¡Sí llegué! Sin querer, pero llegué Sin querer, pero llegué Muere, muere Ay, se me acabó Es que me están descargando el arma estas cosas Mira Mírala Mírala Otra vez Otra vez Hacen que se me... Hacen que mis armas se descarguen Cada vez que me atinan esa cosa rosa Hacen que mis armas se... Se destruyen los huevos, los nidos Y mata a los arácnidos Mata a la reina Creo que si mato a la reina es más fácil, ¿no? Creo que sí Creo que... Mucho más sencillo Si le dieran su punto débil sería más fácil Mira, ahí Se me descargó Espérate, espérate No te me vayas a morir Que te ocupo, compadre No te me mueras tan pronto Que te ocupo, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la reina? Ya se escondieron las reinas No manches ¿Tan rápido? ¿En serio? A ver, vamos a matar a esos chiquitos Claro, si les atino Ya, con eso Sale la reina Sale la reina ¿Quién se me descargó? Que cada... ¡Ve, ve, ve! Me saco la otra Y me la descarga también O sea, no puedo hacer nada Va a lanzar con su cosa Me escondo Eh, creo que eso es lo que tengo Es lo que me ha estado faltando hacer ¿Saben? Y si tengo Si tuviera unas granaditas Si tengo, por cierto Si tengo, por cierto Eh, no le bajé mucho Pero algo es algo Algo es algo Algo es algo Dale, 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 dale Bájale lo más que se pueda Lo más que se pueda Mira Lo más que se puede Bien No le bajan mucho, eh Yo hubiera esperado Que le bajara más que eso Pero por lo que veo No le baja Gran cosa Lo que sí me estoy dando cuenta Es que ya están disparando Unas cosas verdes Y creo que las cosas verdes En vez de quitarme la energía Lo que hacen es Eh, matarme Me bajan más vida En vez de quitarme energía Creo, me parece Que me bajan más vida Ahí va Ahí va Bien No pasa nada Mientras Gerclo entretenga ahí Entreténla, Gerclo Bien Una menos Una menos Falta una Falta una reina, ¿no? Estoy impresionada, Nick Pero falta una reina Según yo falta una Sí, mírala Ahí está Sabía yo Que faltaba una reina Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, mi pequeño amigo robótico Nos la reventamos Es nuestra Mira Uno más Eso Vaya Vaya, vaya, vaya Saqueamos de aquí Y sacamos otro corazón de reina ¿El corazón de reina? ¿Para qué me dijeron que era? Era para detener a la... Ni me acuerdo, eh No me acuerdo por aquí Es una pena que no haya más gente Para que vean cuánto volamos Vamos, los núcleos Llevo tres Tengo tres núcleos en mi inventario Así de buenas van las cosas Acá es tú ¿Qué? Ah, no Si tú eres la reina Entonces, ¿quién? ¿Quién me está pegando, caray? ¿Quién me pega? Ay, son los chiquitos Son los chiquitos Que están explotando Válgame Bueno, se están poniendo violentos Obviamente porque matamos A las reinas, ¿no? Y son sus mamis Son sus mamis A ver, el corazón de reina No estoy seguro De para qué es Pero Debe ser Debe ser bueno Jerk está humeando Ya se lo está cargando el tren Tenemos que hacer algo con él Porque no tarda en cargárselo El panteón Hay una pieza de Jerk También por allá Y de este lado Lo que tenemos Es una luz Y creo que está más cerquita La luz A ver, vamos hacia la luz A ver qué hay Y si no hay nada importante Pues nos cambiamos de De sitio, ¿no? ¿Cinturón antigravedad Desactivado? Pero, ¿por qué están jugando Con mis sentimientos De tal forma, eh? ¿Por qué están jugando Con mis sentimientos De esa manera? No se vale No sirve Y no sirve No sirve el corazón No sirve el corazón No sirve el cinturón Antigravedad A ver, ¿llego? ¿Qué hay algo? Llegando al centro De investigación Emoleum Llámalo como quieras Para mí seguir haciéndole Efo espacial Emoleum Centro de investigación Emoleum ¿Y cómo llegamos a...? O sea, es aquí Será bajo tierra, ¿no? Quiero pensar que ese show Se tiene que hacer bajo tierra O algo así O sea, ya pelo Se quedó como bugueado No entiendo ¿Qué le sucedió? Tiene que haber una entrada Por aquí Una entrada Tal vez por debajo Tal vez por debajo Aquí la tierra es diferente Eso sí ¡Oh! Y 111 111 de babita espacial Qué bueno Qué bueno, qué bueno ¿Cómo llego ahí? Veo la luz Pero No veo Si hay una entrada Tendría que ser bajo tierra Según yo Miren Aquí está Aquí está Sí, es por aquí Estoy 100% seguro De que es por Ahora, por aquí ¿Ya vieron que se queda electrocutándose? Antes no hacía eso Que yo recuerde ¡Oh, y 100! Estos sí dan un montón de De lefa, ¿eh? Atención Sistema de seguridad láser activado Coño, festival del sable láser Ándate con ojo Mmm Ser complicado Por lo que veo Hay que llegar al segundo piso Como se ha hecho toda la vida O sea, escalando Pam, 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 pam Me siento en misión imposible con esto Pam, 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 pam ¡Oh, mira eso, tron! Este lugar contiene más lefa que mis calcetines Es el laboratorio de conversión de lefa espacial O algo parecido Mira cuánto pringue Parece que Erna estaba empecinada En guardar esto bajo llave Ya te lo he dicho Esto es oro puro Lo hacen los cangrejos Es como lo de las abejas con la miel Solo que esto parece más bien lefa ¿No será por eso que están tan cabreados con nosotros? ¡Nik! ¡Nik, nik, nik, nik! ¿Insinúas que esos cangrejos espaciales No están obsesionados con la aniquilación interplanetaria? ¿Y que solo se están vengando de Erna Porque les quito algo que les pertenece por derecho? Eh, tan disparatado, ¿te parece? ¡No es que sea disparatado! Es que es una gilipollez Esas ideas mejor guárdatelas Que me vas a hacer quedar mal delante de Erna Sí Lo que tú digas ¿Y cómo se supone que yo paso? Es que no encuentro, ¿eh? No encuentro por dónde ¿Será que tengo que trepar por aquí? ¡Nyop! ¡Nyop! Por ahí no es Puede que sea... ¿Por dónde se irá? No, casi estoy seguro de que sí es trepar, ¿eh? Casi estoy seguro De que sí es trepando Miren, así Sí Sí, sí, sí Ahora Estoy más seguro que hace un momento De que sí se trata de esto Donde están las lucecitas es donde tienes que trepar Y luego llegas de este lado Bien Y luego Llegas Aquí pasas por abajo Luego Llegas No Por abajo Y luego llegas por acá Por ejemplo Por ejemplo Y luego por acá Es una torre Es como si fuera una torre Pero esta está como que enterrada, ¿no? Es lo mismo de trepar, pero Pero este No, no Ay, me caí Qué mal Por aquí Bien Escucho un ruido ¿Será? ¿Será Roboher? Que el que está haciendo ese sonido Que escuchó Un ruido medio extraño Pero miren Mis sospechas cada vez Se van haciendo más Más lógicas Y obvias, ¿no? Aquí el verdadero enemigo En realidad no son los cangrejitos El verdadero enemigo es Erna Es una inteligencia artificial Digo, ya lo he visto en películas Como Yo, Robot Y eso que la inteligencia artificial Es mala idea Siempre terminan queriendo Extinguir a la humanidad Por una extraña razón Que tal vez nunca entenderemos Somos una amenaza Para las inteligencias artificiales Centro de investigación De Omoleum 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 Paran para la invasión Nos quedamos sin tiempo Mira Si no lo suelto Reviento Es que no le veo el sentido A nada de esto Y no tienes por qué Solo tienes que hacer Lo que yo te diga Tío Tiene más razón Que un santo Erna está como mucho más Estás evolucionada Tronco Ella sabe cosas No te sulfures Y hazme un favor Nick Y no me pongas en evidencia Joder Navegación robótica autónoma Activada Los robots ya pueden desplazarse Por el planeta Están programados Para protegerte Toma ya Joder No hay nada Como unos refuerzos Están programados Para protegerme Y de hecho Ahí hay uno Míralo O sea que ya va a ser Más fácil en teoría Para mí desplazarme Por el mapa Porque los robots Ya van a estarme Acompañando Se supone A ver esto Que hace Daño Daño 10 Y esto hace daño 8 A ver A ver A ver Creo que esta Esta hace muchísimo daño Tiene buen alcance Pero esta tiene Mucho más alcance Y no hace tanto daño Ah pero Que dilema En que dilema Me ponen eh Este es mucho mejor Tiene mucho daño Y mucha precisión Y tiene buen alcance Me compro esta Vamos a probarla ¿Por qué no? Me la voy a poner Justo ahí ¿Quién sabe qué? Ay les dije Quiero un láser Mira Es constante Este lásercito Es constante El lásercito Y si hace Una buena cantidad De daño Lo único malo Es que me quedé pobre Me quedé pobre Por utilizar el lásercito Por comprarlo ¿Quién le dispara? Tengo tanta curiosidad Puedo saber Oh lo maté No me ha caído Bueno no sé Si lo maté yo O lo mataron Los robots Está lleno de robots Por todos lados Este láser Me recuerda Al arma de Destiny Ni del corazón Corazón frío Corazón helado No me acuerdo bien Cómo se llama Es igual Es un lásercito Y entre más tiempo Se lo dejas encima A los enemigos Más daño les haces Yo Quiero mi cinturón Antigravedad ¿Por qué no? ¿Pelo? Está electrocutado Ese mono Muérete Bien Bien Me gusta el láser Me gusta el láser Lo que no me gusta Es que no puedo utilizar Mi cinturón antigravedad ¿Tú qué? Muere ¿Tú qué? Muere ¿Tú qué? Se murió Bien Van desapareciendo Poco a poco Necesito salir De este lugar Porque aquí no puedo volar Y yo necesito volar Soy un ave libre Feliz Necesito mi libertad Si no ¿Qué voy a hacer con ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Ya puedo? Eh ¿Qué? Ya lo había podido usar Y de pronto ya no Ah es que apenas Estaba cargando Cuando solté Bien Ya llegamos a un lugar En el que sí puedo Ándale Ándale ¿Le gustó mi láser o qué? Roboher Escucho ruidos Escucho ruidos Ay Están arriba Están arriba Están arriba estas cosas ¿Cuánto dan? ¿Dan mucho? Y no para no matarlos 36 Y Aquí hay uno grandote Murió Pues no dan así gran cosa Pero Una ayudita No se le No se le desprecia a nadie ¿No? Ah Sabía que algo se me había olvidado Ya decía yo Que este dinero No se podía quedar aquí Nada más Así almacenado Como tal Me fui Y se me olvidó Que había aquí Un montón de contenedores De baba Y no los agarré Y vaya que tenía que agarrarlos ¿Eh? Porque están Repletos Bueno unos no Unos sí Y unos no Unos tienen 10 Pero otros sí tienen ciento y tantos Y no está nada mal Si Erna tanto los quiere ¿Por qué no llevármelos yo? Me los llevo Mira Fácil Fácil ¿Y cuánto junté? ¿Junté para otra arma? Dos mil ciento y pico Híjole Me quedé a nada De comprarme otra pistola Caray Mi sentido arácnido Me dice que por este lado Tenemos otro cristal De energía Lo único malo Es que no me han activado Mis propulsores Mi cinturón antigravedad Y eso es malo Porque No puedo volar Si me llegan a rodear Entre un montón de enemigos ¿Cómo carambas? Me voy a escapar No voy a poder Obviamente ¿Qué es eso? Anomakayu ¿Qué es eso? No sé qué sea Pero se ve fuerte Ay es una reina Y está muerta Se lo robé Estaba muerta Qué buena onda Una menos Para mí Ah por fin Tengo mis propulsores Otra vez Gracias Por fin salir del territorio feo Por fin salir De ese territorio Que no me dejaba usar Mis propulsores Cómo los extrañé En serio Cómo los extrañé De verdad Ahorita vamos a un lugar Más lejano Porque hay una buena zona En el mapa Que a lo que veo No la he explorado Porque está Toda en gris Y eso no puede ser posible Estarán de acuerdo conmigo En que eso no puede ser posible Me están rodeando Un montón de enemigos Lo bueno es que tengo Mi propulsor Ah Tenían que ser ustedes Méndigos Se pelaron los dos Cómo no Y aquí tenemos Uno de estos Y allá tenemos Otro de esos Este rayito Cómo me está ayudando Este rayito Es la onda Aguas Aguas Que sí salen Aguas que sí salen Me confié Me confié Me confié con que no salían Arañas de la tierra Pero sí salen Jole y una de las fuertes Salieron de las fuertes Salieron de las fuertes Toma Ah pero mona Para ver si así aprendes Logro desbloqueado Me dieron un logro Nada más por lanzarle Una Una porquería A un mono Bien Y me sigue disparando ¿Qué? ¿Qué no eran los últimos Estos? Tú dame baba Cuidame Oye pero estos Si sueltan un buen Estamos en un territorio En el que si me están Soltando Una huev Ya tengo 3500 Ya conté 3500 De baba Nada más en este ratito Nada más con venir Explorar tantito De este lado Que me alcanza Para otra pistola Me alcanza Para otra pistola Y créanme Que me la voy a comprar En cuanto lleguemos A la torre aquella A la que quiero ir Claro si me dejan Porque con eso De que Andan saliendo Y saliendo Uno nunca sabe Eh Erna Parece que a los cangrejos Espaciales No les molan nada Tus experimentos Aquí habrá una reina Pongámonos a ello Si va a estar pesado Este territorio ¿Qué? Me salió uno Por debajo Ay es que hay tierra Ahí No me había fijado No me había fijado Y hay tierra Justo en este sitio ¿Mueres? Gracias a mi rayo láser Todo será más fácil A partir de hoy Mi supervivencia En Marte Será un poquito Un poquito más sencilla Tú muérete Cosas Ya con tantas armas Que tengo Todavía Se les ocurre Quererme venir a atacar No monos Usen su cerebro De Arácnido Usen su cerebro Ya arácnido Bien 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 Hay que lanzarle De todo Y justo cuando se Ya salió otro Primero el grandote Primero me reviento El grandote Aunque al grandote Lo que debería hacerle Sería convertirlo En mi súbdito Mi esclavo Creo que sería Más útil De esa manera Ya que Ya le empecé a pegar Ya está bajo de vida ¿Se murieron? No, no te has muerto Cosa Me va a matar Estuvo cerca Estuvo cerca Ya Se pelaron Oye Que cerca estuvo eso Que cerca estuvo esa Y el de abajo Todavía no se muere Bueno Este se va a morir Ya Inmediatamente Y ahí hay otra arañota ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ya nos Ya se nos peló El Herx Se nos acaba de pelar Bueno Y se lo va a hacer Vamos a revivirlo Para que veas Que no soy mala onda Ya Y ayúdame Y ayúdame Herx Ándale ¿Ves que te cuesta Golpearlos de esa manera? Eso es Aquí ahora sale la reina Todavía me falta vencer A unos dos Tres cangrejos Y se acabó Ahí hay unos Bien ¿Por encima de lo normal? Uf Uf Tres reinas ¿Pude con dos la última vez? ¿Pude contra dos reinas La última vez? Espero poder contra tres Vamos, vamos, vamos Que si se puede Que si se puede Estrena el rayito Epsilon Estrena el rayito Y me dio Qué mal, qué mal, qué mal No tengo que permitir Que me den nada, eh Porque porquito Que me golpeen Me pueden meter En un problemota Que no manches Dale, dale, dale Sigue bajando Creo que voy a usar este mejor Ey, ey 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 Bueno, se fue para otro lado Qué bueno Mientras se vaya Para otro lado No hay ningún problema Los corazones de reina Para qué A ver Voy a utilizar uno A ver De qué me sirve, no Uy Aguas No tengo No tengo botiquines No tengo botiquines En el aire No puedo evitar Pensar que Quiero Lanzarle Un corazón de reina A una reina No lo puedo evitar Tengo que hacerlo Mi curiosidad Me hace que me pregunte Qué pasa si le aviento Un corazón de reina A una reina Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Lo voy a hacer Qué digo lo tengo Lo voy a hacer Cinturón de antigravedad Valió gorro Mi cinturón antigravedad Valió gorro Vamos a sacarlo Ahí Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si lo lanzo? Algo extraño le sucede Sí, eh ¿Qué pasó? No entiendo Si le hice algo No le hice nada Ya no sé Si si le hice algo No Pero bueno Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Solamente me queda Esquivar sus porquerías esas Y vamos a estar bien ¿No? Vamos a estar bien Mientras no me atinen Todo estará excelente Aguas Que viene uno ¡Ay! ¡Es otra reina! ¡Es otra reina! ¡Chin! ¡No sirve a mi cinturón! ¡Lárgate! ¡Lárgate pequeño Epsilon! ¡Lárgate de aquí! Vámonos, 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 vámonos Y ya se nos peló Ya se nos peló el Jerc ¿Qué te pasa, brother? Levántate, te ocupo ¡Vamos, vamos, vamos, Jerc! No hay descanso No hay descanso aquí, eh Aquí no existe el descanso No sé qué te contaron de este trabajo Pero no, no existe Y por lo que veo lanzarle las Los corazones de reina A las reinas no sirve de nada Ese es más bien para los súbditos Esos son más bien como para lanzárselo A los súbditos Ahí viene una Ahí viene una Alguien me está dando Y no sé quién sea Pujoles que me están agarrando Ya se juntaron las tres Es lo malo Es lo malo que ya se juntaron las tres Vamos Si logro permanecer con el rayito ahí Por buen rato Y luego atinarle todas estas ¿Quién? La otra reina apareció de este lado Me lleva ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Toma! Explota Está bien Bien explotado eso Yuvole Esa ya se va a morir Esa ya se va a morir ¿Qué es esto? ¡Ay míramelo! Reventé bien rápido Qué bueno La reina ya se pela ¡Se murió! ¡Vamos! La primera La primera reina La primera reina ¿Cómo que no podíamos creer qué? ¿Quién te dijo que no podía? ¿Quién te dijo que no podía? Ahí Eso No le puedo dar No la tengo a tiro Bueno por lo menos eso parece Pero no si De hecho si Y de hecho tengo a tiro su punto débil Es lo que tengo a tiro Qué bueno ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va la muy cobarde? ¿De verdad? ¡Quiúvole! ¡Quiúvole reinita! ¡Chin! Desactivó mi arma Es lo que tengo que estar haciendo Ese movimiento Mira Ese movimiento sexy Que estaba haciendo ahorita Lo tengo que seguir haciendo Sale un ¡Ja, ja! Les dije que este rayo Era un héroe Se los dije que ese rayo Era un héroe ¿Le estoy dando? Sí Poquito pero le estoy dando Necesito Salió por la espalda Alguien salió por mi espalda Necesito matar a la otra Se quedó a nada de morirse Espero que aparezca pronto Para ya deshacerme de una vez No, no, no A ti no te quiero mona Quiero a tu hermana A tu prima O lo que sea Que Que sea de ti La otra Ya la vi Está ahí a la izquierda Está ahí a la izquierda Pero bueno Como esta la tengo a tiro Voy a aprovechar Porque es la que ha estado Más escondidita de todas Es la que ha estado Un poquito más escondidita Vamos a ver Bien Bien Se fijan que unas lanzan Baba verde Otras lanzan baba Como rosadita Aquí está Se muere Adiós Madre mía Esta se trabó esto Esta se trabó esto ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Necesito sacar el rayito este Y darle así directamente Mira, 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 mira Cómo baja la vida Mira cómo baja la vida Adiós Yo también De hecho sí palmamos Pero Nada más una vez Sí palmamos Pero solo fue una Es lo bueno Sacamos otro corazón De reina Porque me gasté dos Nada más a lo tonto Ni siquiera había necesidad Pero bueno Aquí Tenemos un huevito de estos ¿Dónde están las otras reinas? Necesito encontrarlas Escudo obtenido Escudo obtenido Vamos por los otros dos cristales Estos Que estaban por acá Y aquí tenemos Más baba Aquí está otra reina Y la otra reina La tenemos justo por aquí Vamos por esta reina Vámonos Y ya tenemos todo Todo lo que necesitamos Bueno, eso Y un montón de baba espacial Que se quedó Tirada Por todas partes Mira, aquí hay cadáveres Por montones Podría sacar un montón Pero ve la cantidad de baba Que traigo Cinco mil Tengo más de cinco mil Eso debería alcanzarme Para dos armas Están de acuerdo conmigo ¿No? Están de acuerdo conmigo Que debería alcanzarme Para dos armas esto Vamos Centro de investigación Arácnida Restablecido Centro de investigación Cállese Quiero ver para qué me alcanza ¿Qué me puedo comprar? ¿Qué me puedo comprar? Tenemos esto Tenemos esto Esto tiene muchísimo alcance Pero menos daño Esto tiene mucho daño Pero menos alcance Que comprar Que compraré A ver, espérate Que no me han dado Mi recompensa Ahí está Pero monas cangrejiles Desbloqueado en la impresora 3D Esto sienta de lujo, tío Como cuando gana El concurso de ciencias Del Insti ¿Qué hiciste? ¿Tú sabes que hay una cosa Llamada tinta invisible, cabronazo? Pero si eso ya se ha hecho Miles de veces ¿Cómo pudiste ganar? En el concurso Participábamos dos Y el otro no se presentó Oye, una victoria Es una victoria Lo mires como lo mires Tenía que salir Con sus cosas Este mono ¿Qué traigo? A ver, de todo esto Ya tengo lo mejor De lo mejor Nada más Esta pistola La verdad Estoy muy tentado A comprármela Esta Aunque esta Está un poquito mejor Por lo del alcance Y eso, ¿no? De hecho me alcanza Para los dos ¿Por qué estoy sufriendo Si me alcanza para las dos? Vamos a comprarnos esta Bien ¿Dónde la ponemos? ¡La aniquiladora! Ahí La aniquiladora Y como por qué ese ruido A ver, vamos a ponernos Aquí esta ¡Nícolas! ¡Nícolas, por favor! ¡Ah, Zoom Mouser! ¡El panomático se muere! ¡Mata a Jerk! ¡De un solo disparo! Lo revivo Y lo ¡Vuelvo! Me mato yo solo Me mato yo mismo O sea, tan fuerte Es esta arma Que hace que me mate yo ¡Wow! No, la tengo que estrenar En una de estas Lo vamos a estrenar Señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo Dejando su like Dejando su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal ¡Me despido! Y nos vemos la próxima ¡Chau! ¿Habrá algún cangrejito por ahí? ¿Algún cangrejito? Míralo, míralo Lo veo Lo veo Veo a mi víctima Veo a mi víctima Mira, mira eso ¡Zoomá! ¡Abráseala! 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 ¡Churrumáis! 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 Ve hasta los atontas O sea, no nada más los mata ¡Uf! ¡Los atontas! ¡Bien! Me gusta, me gusta También será muy útil Será una buena aliada Esta pistolita Para estas Para estos negocios